Nena, ya tú sabes, el destino mi vida cambió, yo te digo nena, ya tú sabes, el mundo es nuestro y no quiero pagar. Nena, ya estamos, estamos de regreso, ¿cómo están? Álvaro Sangüesa. Álvaro Sangüesa. Gabriel. Gabriel, ¿y Gabriel, hermanos, primos? Amigos. Amigos. Anda con un primo. ¿Anda con la prima? Sí. Ya. O sea, primo, primo, primo. Oye, chiquillos, ¿ustedes son de? De Santiago. ¿Santiago, sí? Como una tiltil. Tiltil. De tiltil. Sí. Bueno, ¿ah? ¿Y vienen haciendo eventos en la discoteca? Ya, mi amigo, el papá es dueño de la discoteca. Ya. Así que ahí salimos, gomitas, bailamos, salimos a divertirme un rato. Ay, gomitas. ¿Sí? ¿Y ya está en el micrófono? ¿No se escucha? A ver, lo apagó, amigo. Está prendido. Está prendido. Ya, la vamos a entrevistar de nuevo, de nuevo. Oye. ¿Ya cómo te llamaba? Álvaro Sangüesa. ¿Y? Gabriel. No, sí, estaba bien. Ya, lo tenía aquí. Ahora, en estas manos, ya. Espérate, me voy a ganar por el lado de acá. Me voy a ganar por acá, ya. Ahí, cambio o no, ya. Oye, chiquillo. Ya, pues, entonces, eh, vienen haciendo show y, 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 ¿qué se saca la polera? ¿Se saca la polera? Las tiene. Ah, oye, y... Ah, hace frío. Hace frío. Oye, a ver, muestra el tatuaje. Peñito, ¿podés mostrarle el tatuaje? Acércate un poquito con la otra camarita. Mira, mira, mira. Para las niñas que nos ven, mirá el tatuaje. ¿Qué? Un dragón con una calavera. ¿Y por qué te lo hiciste? No me llama la atención. Me gusta. Para que las chiquillas te vean, eh. Puede ser. Acá músculo, eh. Acá músculo. No, es un... Ah, ah, ah. ¿Y cuál es el otro? Ah, el que tengo aquí. ¿En la espalda? A ver, a ver. Dese un poquito de vuelta. Ah, ah. ¿Y ese qué? Una calavera con rosa. Con... Ya. ¿Y ese por qué? ¿Por alguna chiquilla? Puede ser. Puede ser. ¿No tiene? No. No me deja mi polona. Ah, ah. ¿Y en los brazos nada? ¿Ahora es típico que se pongan aquí el nombre en la polona? Todavía no. Todavía no. ¿Qué dice el primo? No, aquí mi prima lo tiene... No me deja ni salir. Sin ahora no quería dejar venir para acá. Yo. Tenía miedo de las chiquillas. ¿Y qué pasa si empiezan a llamar a las mujeres después? No sé. Ahí quedó mi prima. Va a quedarse en casa el joven. Ah, está bien. Chiquillos, le damos al dance, ¿no? Al baile. Al baile, al canto. Nena, ya tú sabes. Vamos a presentarlo como corresponde a nuestros amigos acá. Ellos no son el doble Dash y Kangri. Son mejores, ¿ah? Son mejores, son mejores. Son los oficiales. Nuestros amigos, por supuesto, de Santiago de Tiltil. Dejamos aquí, por supuesto, para que nos canten de Dash y Kangri. Nena, ya tú sabes. Dash, nena, ya tú sabes, el destino mi vida cambió. Yo te digo, nena, ya tú sabes, el mundo es nuestro y no quiero parar. Nena, eres mi lady y ya nadie nos va a separar. El mundo es nuestro, no quiero perderte. A veces me caigo, me paro y sigo de frente. A veces me canso, a veces me rindo. Tu beso me salva, tu amor es mi fuerte. Y tienes lo tuyo, le falta lo mío. Te regalo, este mundo solo sigue mi rumbo de la calle. Yo vengo, llegué hasta tu reino. Este amor no se vende ni por todo el dinero. Me gusta morena, el pequeño y la rubia. Me gusta cuando baila, quemo a vaso, sin pura, pura. Una renalina no tema mi vida. Soy dueño de la noche, mi vida se choque. Me caigo, me paro, yo sigo de frente. Y yo voy a estar junto a ti. Sí. Nena, ya tú sabes, el destino mi vida cambió. Yo te digo, nena, ya tú sabes, el mundo es nuestro y no quiero parar. Nena, eres mi lady y ya nadie nos va a separar. Nena, ya tú sabes. Nena, ya tú sabes, el aplauso del chiquillo. ¿No hay aplauso? ¿Le gustó Peguito? Bien. ¿Cómo dice con la cámara? ¿Cómo dice con la cámara? ¿Sí o no? No. ¿Qué más, amigos? Oye, bien, felicitaciones, chiquillo. ¿Y el show de la gomita también lo viene a decir o no? No, no. ¿Y la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Ahí viene llegando, ahí viene llegando. Ahí viene llegando una, fue que lo vaya allá. Ahí viene. Hola, hola, viene el fans número uno. Ah, y modela, pues, modela. Ay, que pase, que pase, ven. Que pase, ¿qué es primo o qué? Él también anda con mi prima. ¿Con otra prima? Otra prima. Oye, ¿te tenés buena prima? A lo mejor ahí no sé. Ah, ¿no te sabe hablar con una prima por ahí, amigo, su nombre? Joaquín. ¿Joaquín? ¿Lavín? No. ¿Papeguido? Soto, Joaquín Soto. Joaquín Soto. Oye, compadre, ¿también es con la prima de él? Sí, con la misma o otra? No, hay otra. Se comparten, ahí se comparten, se han cambiado, ¿no? No, no, no hay otra. De Santiago igual. Sí, también de Santiago. ¿Y? ¿Relajado para acá? No, relajado para acá. Todo tranquilo, bueno. Muy bien, pues, en mi caso. ¿Usted cuánto tiempo lleva a Pololeano? Yo llevo como cuatro años. ¿Sohú? ¿El Casorio? No, ya tiene acá. Ah, ya el Casorio. ¿Lo acepta? Sí, sí, ahí pudimos ver. Si no es mi suegro, me acepta el el premio suegro. Pero igual, porque queda la familia. Mi suegro ahí también lo tiene ahí. Ah, ¿lo he hecho o no lo he hecho? No, le pega, no le pega. ¿Se porta mal? No, me porta bien. Saludos, anda acá. Mejor que no hable de Macabeo. No, ahí no. No, 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 no. Hablo en la palabra. No. Oye, ¿quién es más Macabeo? Están ahí, están peleando, están peleando los chingos. ¿Eh? ¿Saluda a la Polola? Saluda a mi hijo y a mi señora que está en la casa. Ah, que tiene la pega. ¿Ella? Sí. Sí. ¿Y usted tiene hijos o no? No, sin hijos. Un saludo que está en la casa. Y el suegro también, el suegro. El suegro que está allá. ¿Y usted es pololeo? No, y las mujeres no. Puro Polola. Puro Polola. Gracias a mí, yo puedo encontrarle Polola. Sí. Así que. Voy a darle mi número telefónico. Ya, dálelo. Dale. 50 84 35 94. Para que me llamen las que están solteras. Ah. Y ahí les doy mi fase Alexis Sangüesa. Para las que quieran agregar. Ya, repite el número. Eh, 50 84 35 94. 50 84 35 94. Ah. Para todas las chicas. ¿Pero te va y cuándo? Eh, voy a estar una semana en. Voy a estar otra semana en. Sigue en la gira, ¿eh? Sí. Nos estamos. Pocón, Nican Ray. La novena o más para allá. Vamos, ¿para dónde? Vamos, para allá, para. ¿Dónde vamos? Ya, no saben para dónde. Mira, de acá, ya quiere que repita el número. 50 84 35 94. 50 84 35 94. 50 84 35 94. Ya. ¿Y eso? Ah. ¿Aló? Está sonando. Está sonando. A ver si llama a alguien para ver si está en la chiquilla. ¿Ah? Lo tiene. Mi prima está controlando para ver si sale algún evento. Ella tiene el teléfono allá. La prima. Oye, dice, ya, pues, paren de poner videos. Mis amigas y yo queremos ver a los dobles, po. Ah. Ah, ahí estamos. Ahí, por eso, ahí hay que no tener teléfono, ¿no? Acá, acá dice, en Yapo y los guayones, ¿cuándo los quiero ver? Aquí están, po. Ah, chamos, chamos con el INE. Estamos viendo qué pasa. ¿Y la perla? ¿Dónde dejaste la perla? No, la perla se quedó en la casa. La perla es la... Ahí está mi prima, ¿no? En todo caso. Bien la perla. Muy bien, pues, chiquillos. Le agradecemos por la personalidad, estimado. Buen tatuaje. Gracias a ustedes. ¿Bien por las primas? Bien, no, bien. Ahí salimos más o menos. Muy bien, pues, estimado manager. ¿Usted no baila, no hace nada? No. ¿Hace hijo? Sí. ¿Y maneja? No, se parece el hijo así, ¿no? ¡Aaah! ¿El hijo le dice tío? No, le dice papá. Pero no, tal, como que a veces le dice papá y tío. Como que la mamá lo reta, le dice, no, como le dice tío. ¿Usted conforme que le diga papá? Sí, lo reconoció ya. Tranquilo, que esté bien, amigazo. Ay, yo tengo fuerza. ¿Qué hago, chiquillos, que les vaya bien? De vuelta a Santiago. Sí, no, hasta mañana estamos. ¿Pero van a venir después, por? Para el Algarroba, para allá, para el Barranco, allá. ¿Para el Barranco? ¿El Clarito, para allá? Sí, para allá vamos. No, y ahí estamos. Piques largos son cuántos, tú, como ellos. Sí, dos horas para allá y para Santiago son como ocho horas, diez horas. Piques largos, piques. Que ahí estamos. Ahora hay que estar arreglándose, no, si sale algún evento. Ahí para que llamen las chiquillas, no, no. Mi amigo no puede dar el número, si no llega a la casa. Con los bolsos van a estar los bolsos afuera, así que. Ay, que el cero con un par de pez. Sí, ahí va a tener, no. Sí, ahí vamos a ver qué pasa. Muy bien, chiquillos. Oye, mañana vamos a estar disponibles. No, el marchato es después. No, el marchato es después. No, el marchato es después. ¿Qué estábamos hablando? Sí, no, el marchato. Y si le pegan a las primas acá, el hombre, se arreglan después. Eso que le da bien, cuídense, pórtense bien, no ponse en tanto. La otra parte del show no la podemos hacer, chiquillos, porque ellos se sacan la polera, muestran todos los tatuajes que tienen. Es verdad, es verdad. Y el joven de ahí también hace el baile del caño, dice que no hace nada. Sí, no lo podemos hacer en televisión, además porque estamos en un horario familiar. Pero a las tres de la mañana nos pueden ver la repetición del programa y vamos a incluir esa parte, ¿cierto? Ahí estamos tratando lo que no se mostró ahora. Exactamente. Muy bien, continuamos con la música. Vamos con el tema de Dash y Kang, ¿quién canta lo que te dice? A la vuelta nos despedimos. Dash y Kang, nena, ya tú sabes, el destino, mi vida cambió. Yo te digo, nena, ya tú sabes, el mundo es nuestro y no quiero parar. Dash y Kang, nena. Eres mi lady y ya nadie nos va a separar. El mundo es nuestro, no quiero perderte, me caigo, me paro y sigo de frente. A veces me canso, a veces me rindo, tu beso me salva, tu amor es mi fuerte. Tú tienes lo tuyo, le falta lo mío, te regalo este mundo, solo sigue mi rumbo de la calle. Yo vengo, llegué hasta tu reino, este amor no se vende ni por todo el dinero. Me gusta morena, el friqueño y la rubia, me gusta cuando baila que mueva su cintura. Una adrenalina no tema mi vida, soy caño de la noche, mi vida se choque. Me caigo, me paro, yo sigo de frente y quiero gozar junto a ti, sí. Nena, ya tú sabes, el destino, mi vida cambió. Yo te digo, nena, ya tú sabes, el mundo es nuestro y no quiero parar. Dash y Kang, nena. Eres mi Lady Y ya nadie nos va a separar Okay crush, you can print Noii, nooo, nooo, nooo No, 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 no,회eno, no. Yo te digo, nena, yo te digo, nena, no, 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 no. Y ya tú sabes, nena, yo te digo, innor квартиra Ok�i